Y siéntase querido en España, siéntase en su casa y háblenos con confianza. Y siéntase al presidente del gobierno español que podrá, en su presidencia, comptar totalmente sobre el apoyo de la Francia. Pero ¿qué Europa queremos? Nos otras, mujeres y hombres políticos, no tenemos el derecho, pero el deber de reflexionar autremente.